Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. La esquizofrenia es un trastorno cerebral crónico que afecta a menos de un por ciento de la población estadounidense. Cuando la esquizofrenia está activa, los síntomas pueden incluir delirios, alucinaciones, habla desorganizada, problemas de pensamiento y falta de motivación. Sin embargo, con tratamiento, la mayoría de los síntomas de la esquizofrenia mejoran mucho y puede disminuir la probabilidad de recurrencia. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están? El día de hoy. ¡Hola, Kiki! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Yo muy bien, Mardita? ¿Cómo estás tú? Ah, sí, sí. Ok. I'm fine. ¿Estás bien? ¿Me puedes preguntar por qué? No. ¿Puedo preguntarte por qué? ¿Qué pasó? Oh, bueno. ¡Para mí! No, we're fine. Ha sido una semana caótica. It's okay. It's okay. We're fine. Everything's fine. Pero familia, esperamos que ustedes estén teniendo un muy bonito día, que la estén pasando bonito. No se les olvide, como siempre, suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda un montón. Y síganos en social media, aparecemos como arroba, juego de asesinos, guión bajo podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es del diablo. También no se les olvide checar nuestra tienda de mercancías, siempre está abierta, los links están en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iVox Premium y patrones, gracias a ustedes, hemos crecido este loco podcast y mejorado no solo para ustedes, pero para todos. El corazón de nosotros está grandísimo por todo su apoyo, así que besotes. Thank you. Sí, muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos han dado. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que has intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Ori Sánchez nació en 1976. No se sabe mucho de su niñez, solo su adolescencia. Se graduó de la high school e inmediatamente se metió a la universidad para estudiar técnico farmacéutico. Pero se sabe que sufría pues de una enfermedad mental desde muy joven y se tuvo que salir de la escuela ya que no pudo con tanta tarea. Ori comenzó a ir a un psicólogo y él la diagnosticó con muchas psicosis. Se dice que Ori tomó drogas por primera vez en el 2006 y después de eso comenzó a escuchar voces. De ahí en adelante comenzó a tener más y más problemas. En el 2008 Ori era paranoica, deliraba, tenía mucha depresión y alucinaba. Le dieron medicamento y tenía citas para tratamiento. Ella entraba y salía del hospital todo el tiempo y tomaba medicamento pues para tratar su enfermedad. En veces lo tomaba, en veces no y por eso es que siempre estaba por todos lados ella y necesitaba mucha ayuda. Además acuérdate también que hay veces que por ejemplo las personas, uno de los problemas que tienen es que comienzan a tomar la medicina, se sienten mejor y dejan de tomarla, no porque no quieran, sino porque dicen, ah ya me siento bien, entonces sí sabes. Pero la realidad es que precisamente te estás sintiendo bien porque el medicamento está funcionando. Y hay veces que muchas situaciones como personas como ella piensan que la medicina las está envenenando en su propia psicosis que está sufriendo. Entonces también es por esa razón que no la dejan de tomar. Se dice que Odie no solo escuchaba voces, pero en ocasiones se convertía en estas personas. Una de ellas se llamaba Lucy. Su voz en particular era la más siniestra y en varias ocasiones le dijo a Odie que tenía que canibalizar a sí misma. Sus padres le agarraron ayuda y es cuando comenzó a tomar el medicamento. Mientras estaba estudiando conoció a Scott Bushels y se enamoraron. Al principio Scott no sabía nada de su enfermedad y no lo supo hasta que Odie salió embarazada con el primer bebé. Como estaba embarazada tenía que dejar de tomar el medicamento y dejó de atender a sus citas y su psicólogo. Esto empeoró su enfermedad y ella comenzó a escuchar voces una vez más. El problema también está en que hasta dejó de ir al psicólogo y o sea cortó toda la ayuda completamente. Y es que no, en su mente ella pensaba que tomar el medicamento iba a dañar a su bebé. Eso no es verdad. Tú puedes seguir tomando tu medicamento mientras el doctor te esté ayudando. Tú puedes hacerlo. El problema es que tú no puedes forzar a alguien a tomar el medicamento si no quiere. Y ese es un problema que a lo mejor es como esa línea delgadita donde dices yo sé que lo necesita, pero también muy bien no se lo puedo poner en la boca y forzárselo o que lo tome. ¿Sí me entiendes? Es adulta y puede tomar sus propias decisiones. El 30 de junio del 2009, Ori dio a luz a un bebé y lo llamó Scott Weasley Bushall Sánchez. El 26 de julio del 2009, el Departamento de Policía de San Antonio recibió una llamada al 911. ¿Qué es lo que ha pasado? El baby es muerdo. ¿Cuánto es el baby? Es muy 3 meses, no 3 meses. ¿3 meses o? No, no 3 meses o. ¿Qué? ¿Qué haces a él? O... ¿Qué haces a él? ¿Se haces a él? ¿Estás a él? ¿I no sé? ¿Allá, ma'amén, vamos a conectar a la policía, ¿ok? ¿Está en la línea? ¿Me está en la línea? ¿Allá, está en la línea? ¿Qué es su nombre? ¿Qué te llamaste? No, 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 no. No, 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 nobody's dead. It's okay, baby. Just stay right there. Is that your sister? Yes. Do you stand yourself? Yes. Quillo, vamos a leer esta llamada, así que empezamos. San Antonio Fire en EMS, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito una ambulancia a 351 Wayside Drive, lo más pronto posible. ¿Wayside? ¿Es una casa o apartamento? Sí, es una casa. Es una emergencia, por favor. Ok, ¿qué está sucediendo? Lo siento. ¿Cuál es su emergencia? ¿Qué está sucediendo? Mi hermana A lastimó a su hijo. Hello. Hello. Dime qué está sucediendo. No hables con otra gente. Háblame a mí. Mi hermana A ha lastimado a su niño. Lo ha lastimado seriamente. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué está sucediendo con el niño? El bebé está muerto. Ella ha... ella... ¿Qué dijiste? El bebé está muerto. El bebé falleció. ¿Cuántos años tiene el bebé? El bebé tiene tres semanas. ¿Tres semanas? No, aún no cumple tres semanas, por favor. ¿Qué le hizo? Ella lo apuñaló. Hay sangre en toda la cama. Hay... Ay, por favor, apúrese. Está bien, señora. Por favor, no cuelgue. El bebé está muerto. Tengo que comunicarme con la policía. ¿Está bien? Quédese en la línea. IMS, estoy aquí. Ok, señora. ¿Cómo se llama? Me llamo Priscila García. ¿Dónde está tu hermana? Quédate ahí. Quédate ahí. Oti, quédate ahí. Lo siento. Priscila, ¿dónde está tu hermana? Está sentada en el sillón. Se volvió loca anoche. Estaba escuchando voces. Me traía al bebé. Por fin se calmó y le regresé al bebé. Y ahorita desperté y estaba gritando. Ok. ¿Cuánto tiene el bebé? Aún no cumple tres semanas. Ella está... El bebé está muerto. El bebé está sin vida. Alguien venga, por favor. Ok. Alguien va en camino. A usted. ¿Ok? Necesito las llaves para abrir la puerta principal. Oh, Dios mío. Señora. Señora. Sí, sí. No toque al bebé. No toque a nada. No toque a nada en el área, cerca del área. ¿Ok? Mi mamá... Mi mamá traía al bebé. Mi mamá traía al bebé. Ya no lo trae. Ok. Está bien, señora. Llave en camino. Alguien ayudarla. ¿Ok? La llave está en la puerta principal. No, no, Ori. Nadie ha muerto. Es ok, Bee. Solo quédate ahí. ¿Es esa tu hermana? Sí. Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Ori dice... Priscila, yo me apuñalé en el estómago hace rato. ¿Tú te apuñalaste? Sí. Y también apuñalé a mi bebé. Las señales estaban ahí. Ori Sánchez tenía esquizofrenia. Ori dejó de tomar su medicamento y se dice que sufría de depresión de posparto. Scott dijo que él comenzó a mirar algo extraño en ella, ya que él también fue diagnosticado con esquizofrenia. Hacía mucho tiempo atrás. Dijo que comenzó a mirar que ella actuaba muy raro y sabía que no se estaba tomando el medicamento. Scott dijo que Ori comenzó a ir a su psiquiatra después del parto, pero que aún no se tomaba el medicamento de depresión. Scott dijo que todo se miraba bien, que era una madre cariñosa y amorosa, que lo cargaba todo el tiempo y le daba de comer. Y todo parecía estar bien. Es que obviamente no saben lo que está sufriendo ella o lo que está pensando. ¿Y cómo vas a creer que una madre es capaz de dañar a su bebé? No se lo van a quitar porque igual es su madre. El 20 de julio, Ori fue hospitalizada nuevamente por depresión cuando Scott la notó muy rara, pero le dieron de alta al siguiente día. Le dijo a Scott que era esquizofrénica y que se iba a ir a vivir con sus padres por un tiempo. El día que Ori Sánchez fue arrestada, estaba en la casa de sus padres. Es ahí donde la policía encontró al bebé sin vida. Cinco días después de mudarse a la casa de sus padres, Ori fue a visitar a Scott y le llevó al bebé con ella. Durante la visita, Ori se enfureció y se salió de la casa con el bebé en mano. Scott dijo que él le había pedido una copia del certificado de nacimiento del bebé y otros más documentos. Y esto la enfureció. En cuanto Ori se fue, Scott llamó al 911 para reportar que Ori se había ido de su casa con el bebé y que lo había subido al coche sin amarrarlo a la silla de bebé. Él dijo que estaba preocupado ya que iba manejando rápidamente y destructivamente. La policía tomó el reporte, pero no había nada que podían hacer. El oficial le dijo en una entrevista que Scott jamás les comentó que Ori estaba sufriendo de depresión, de posparto o de enfermedad mental. Cuando el oficial le preguntó a Scott si ella estaba deprimida, él les dijo que no estaba seguro. Que yo creo que si él hubiera dicho, tiene esquizofrenia y no está tomando medicamentos, pudieran haber puesto un hold como de un 51-50, que es como daño, puede ser peligroso para ti o para otros. O por lo menos investigarla un poquito más. Que solo ir a preguntarle una cosa y dejarla libre, ¿sabes? La depresión después del parto es muy común, ya que muchas madres sufren de cansancio. Una de cada cinco madres que tienen bebés nuevos sufren de algún tipo de depresión de parto y los síntomas de las madres son dejan de comer, dejan de dormir. En el caso de Ori, ella también dejó de tomar su medicamento. El psicosis de depresión de parto es muy diferente a la depresión de posparto. Muchas mujeres que sufren de psicosis sufren delirios y frecuentemente estos delirios son involucrados con la religión o símbolos religiosos acompañados con el deseo de dañar a sus bebés recién nacidos. Solo uno en cada mil mujeres sufren de psicosis de parto. Richard Pesikoff, un profesor psiquiátrico de Baylor College, quien testificó en uno de los juicios de alto perfil en Houston, dijo que Andrea Yates le dijo al jurado que Satanás estaba dentro de su cabeza y que le dijo que asesinara a sus hijos, pero que ella los quería salvar. Conoce este tipo de psicosis porque él, desgraciadamente, porque me imagino que eso no es trabajo fácil, ha visto muchas mujeres que sufren de esto. De posparto. De posparto, depresión de posparto. Es muy difícil también, porque tienes que entender que la depresión posparto le puede dar, porque son muchísimos cambios, o sea, tienes no nada más el cambio físico, pero también está el cambio emocional, el cambio mental, todo a tu alrededor es diferente, las cosas ya no vuelven a ser las mismas, y muchas personas no pueden cope con esos cambios que están sucediendo. O sea, es muy común y es muy difícil de manejar. Me imagino aún más si tienes una enfermedad mental ya como atrás, si sabes. O sea, si tú ya estás peleando tu batalla con tu salud mental y aparte encima le avientas depresión posparto, puede complicar las cosas muchísimo. Y me imagino que eso es algo que como él dice, si sabes, que la única forma de ayudar es con el medicamento, y si no se lo toman, entonces ¿qué hago yo? Si sabes, no hay forma de ayudar. No. Pues el doctor dijo, y lo citaré, la parte más común de la psicosis posparto es el pensamiento delirante, que a menudo, pero no siempre, abarca algún tipo de pensamiento religioso. Dios te dice que hagas algo, o el diablo te dice que hagas algo. Las mujeres con esquizofrenia y trastorno bipolar corren un riesgo especialmente elevado de desarrollar psicosis posparto. Para las mujeres con esquizofrenia que no toman medicamento, el riesgo de desarrollar psicosis es del 50% o más. Dijo Lucy Perrier, otra psiquiatra que participó en el caso Yates. Si a una madre se le diagnostica psicosis, debe ser hospitalizada inmediatamente y separada del niño. Algunos psiquiatras dicen a las mujeres, que las mujeres con esquizofrenia que no tengan hijos debido a los altos riesgos. Pero ella dijo que con medicamento y tratamiento es posible tener un hijo y tener un buen resultado. End quote. Que es a lo que vamos. Si tú continúas con el medicamento y estás estable y todo esto, tu vida puede continuar. O sea, los medicamentos ayudan en muchas formas. Ori Sánchez inmediatamente fue evaluada ya que cuando fue arrestada trató de quitarse la vida. Sus abogados la mandaron con doctores para una evaluación mental. Los doctores la evaluaron de acuerdo al reporte. Y de acuerdo al reporte, Ori comenzó a usar drogas desde el 2006. Y según ella es que cuando comenzó a escuchar sus voces. Se mudó a Austin en búsqueda de un ex novio llamado Víctor y terminó en un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticada con psicosis. Le dieron medicamento y la dejaron libre. El 20 de junio del 2008 volvió al hospital donde la diagnosticaron con paranoia ya que estaba delirando. También tenía depresión. Los doctores le cambiaron su medicamento y la dejaron en libertad. Mientras Ori tomaba su medicamento, ella dijo que no escuchó más voces, pero que la medicina era muy costosa y no pudo seguir comprándola. Así que de poco después de dejar de tomar su medicamento es cuando salió embarazada. Entonces, aparte de que es muy costosa, pues que realmente no debería de serlo. Porque personas como Ori la necesitan, ¿no? Entonces, pues por el costo y cuando salió embarazada es cuando ella decidió, sabes que no lo necesito. Así como dice Kiki, me imagino que estaba tomando el medicamento, se sentía bien, pensó, no lo voy a ocupar, voy a estar bien, pero pues no era así. No es así. Durante su embarazo atendió a un consejero por depresión, pero aún se negó a tomar el medicamento. Días antes del asesinato de su bebé, Ori estaba paranoica diciendo que había gente vigilándola y que le querían quitar a su bebé. Ori dijo que las voces le dijeron que su madre había asesinado a John F. Kennedy y que el KKK estaba furioso con su madre por el asesinato. También Ori le dijo a su doctor que las voces le habían dicho que asesinara a Scotty, ya que él iba a hacer el apocalipsis. También en la entrevista con uno de sus psiquiatras, ella dijo que las voces le dijeron que se comiera a su bebé. Le dijo que las voces le habían dicho que ella era una puta por haber cometido adulterio y que había un demonio en su estómago. Según ella, las voces le dijeron que si se comía a su bebé antes de las 5 de la mañana, el bebé no sería poseído por demonios. Ella dijo que le dio mucho asco comerse a su bebé y que se vomitó varias veces, pero que las voces le decían que comiera más. Poco después de la muerte de Scotty y el arresto, Ori fue trasladada al hospital psiquiátrico donde continuó escuchando voces. Las evaluaciones de los doctores fueron presentadas al juez durante su audiencia y se determinó que Ori Sánchez no entendía la diferencia entre lo bueno y el malo. El doctor Sayers dijo, en mi opinión, basado en la evidencia médica, la señorita Sánchez sufre una enfermedad mental severa y el día del ataque sufrió paranoia esquizofrénica. El 30 de junio del 2010, Ori Sánchez fue encontrada no culpable por razón de insanidad. Y aún permanece ahí. Kiki y yo hemos hablado de que usan esta defensa mucho. O intentan. Intentan de usarla, pero es muy difícil probarlo. ¿Y cuántos casos hemos tenido donde se ha probado? Tal vez dos. Uno que me acuerdo y este. Entonces, ella realmente estaba sufriendo. Y se comió a su bebé y lo decapitó. Y después de hacerlo, continuó escuchando voces y aún no sabía lo que había hecho. Y yo siento mal por la hermana que tuvo que presenciarlo todo. Y la mamá. Y la mamá. Porque imagínate la culpa que han de haber tenido de decirle. Sí, porque ella les entregó al bebé. Y ellos se la regresaron. Sí. O sea, no por culparlas. No, no, obviamente no. Pero también imagínate el miedo de verla hacer estas cosas y decir que si sabes cómo me le acerco. O sea, es por eso la llamada al 911 es tan desesperante. Porque es como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para? Si me entiendes, o sea, hasta cierto punto estás así como de, what the fuck? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Y ella obviamente estaba peleando con una enfermedad mental. Y también lo que me pregunto que no han dicho y no han salido al público la familia. Igual los entiendo. Es una de esas cosas horribles que tienen que sufrir. Pero me imagino que cuando le quitaron al bebé, ella se puso histérica. Porque ella pensó que alguien se lo estaba tratando de robar. Entonces, al decir, ok, te vamos a regresar al bebé para que te calmes. Pero no pensando que pues lo iba a dañar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pensar que puede dañar a su propio bebé? Entonces, ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Lo ama a su bebé. Sí, es su bebé, lo quiere muchísimo. Y sí lo quería muchísimo. Sí. Por eso digo yo, después de que se acomodó, ¿cómo estará? Pobrecita. ¿Quién sabe? Probablemente hasta esté en un psiquiátrico. No, sí, todavía está ahí. Sí, probablemente no va a salir de ahí. Porque su problema de salud mental la vuelve violenta. O sea, es un peligro para ella misma y para los demás. En la sociedad, sí, y especialmente cuando deja de tomar su medicamento. Está comprobado. Entonces, me imagino que si la dejan salir de ahí, tal vez la dejan salir solo con supervisión. Tomando medicamentos siempre y todo. Siempre y tener... A lo mejor hasta puede tener visitas y eso, pero... Ya. Así que, ¿han escuchado este caso? Déjenos saber. Es muy triste. Cuando lo escuchamos dije, ¿cómo que se comió su bebé? Pero, pues, fue porque realmente estaba enferma. No sabía lo que estaba haciendo. Oh, qué triste. Déjenos saber si lo han escuchado. Déjenos sus comentarios. O si hay más información que no cubrimos. Como siempre. Como siempre. Ahora le voy a preguntar una pregunta a Kiki para salir en otra nota, ¿no? Ok, Kiki, ¿estás listo? Sí. ¿Tú piensas que es mejor ser rica o famosa? Rica. No quiero ser famosa. Pero ya lo eres. No, no. Cállate, que la otra vez me pusieron en un hate comment. Uh. Que yo me creía a la famosa y no sé qué tanto. Y yo así de, ay, hazme la buena. ¿Te crees, güey? ¡Aórale! Que es presumible y que... ¿Por qué eres presumida? Que porque es famosa y sabe que yo así de, ay, hazme la buena. A ver, vamos a hacer un poll. ¿Quién cree que Kiki es presumida? Por ser famosa. Digo, yo nada más por burlarme de ella, no por otras cosas. Dios mío, yo no sé qué... Yo no sé qué les doy, que les caigo gorda. It's okay. Everyone hates me. Oh, you all hate me. Pobre de mí. ¿Ves? Este es mi villano historia. No, no. Así comencé a ser una villana. Rar. Rar. No, no. Yo creo lo mismo. Ser rico es mejor que ser famoso. Sí, porque los famosos tienen una vida horrible, realmente. Sí, porque se esperan muchas cosas de ellos. Y no tienen nada de... Like, todo tiene que ser por ser famosos. O sea, todo es por la fama, pues, por publicidad, ya. Yeah, yeah, yeah. Así que díganos ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Ser ricos o ser famosos? Ser famosos. En los comentarios, déjenos saber. Yeah, let us know. Por favor. Bueno, hemos llegado al fin de esta historia. Y el emoji de hoy será una estrellita. Ya que Kiki es súper famosa. Oh, sí. Según. Según un comentario. Según un comentario años atrás en... No me acuerdo dónde. No me acuerdo en qué plataforma. Whatever. Pero ahí. Te recuerdo, te recuerdo. Gracias. It happened. That's fine. Eso es lo que importa. ¿Qué sucedió? Bueno, mil gracias por estar aquí con nosotros. Los queremos un montón. Y acuérdense, sin ustedes... No estaríamos aquí. Que tengan un lindo día. Y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.